La idea surgió a través de la red social de Facebook donde un grupo de hinchas, socios, fanáticos del equipo Onda de TC2000 equipo Onda Petrobras, que se llamó el grupo este locura Onda Petrobras Empezamos a reunirnos, hicimos una primera reunión donde éramos más o menos 15 socios y ahí surgió la idea esta de realizar las donaciones que se eligió el Chaco por ser una de las provincias más catigadas de nuestro país y eso fue una decisión unánime y así se empezaron a juntar todas las cosas donaciones para dos que posteriormente fueron elegidos de escuelas rurales de General San Martín y el grupo se llama Locura Onda Petrobras el responsable principal, el creador es Leonardo Nicus y que es el que un poco dirige a este grupo y nosotros contamos con el apoyo oficial por parte del equipo Onda de TC2000 que son los que nos ayudan y están para lo que nosotros necesitamos y nos dan una mano ¿Dónde son todos los chicos? ¿Son solamente de Chaco? No, los responsables acá en el Chaco somos nosotros tres después hay chicos que están dispersos por todo el país hay socios en Córdoba, en Santa Fe, en distintas partes del país que están apoyando al grupo para esta campaña ¿Y todos participaron colaborando con algo? Todos y fundamentalmente la gente de Chaco, Corrientes fue la que más participó y la que más hizo llegar para esta campaña ¿Ustedes se siguen juntando, se van a seguir juntando de acá en adelante? Bueno, como este primer puntapié, digamos, solidario para una escuela Claro, sí, nosotros fuimos el pie de apoyo acá en el Chaco y pusimos más nuestro trabajo acá porque estábamos más cerca de las entidades donadas pero de igual manera las locuras solidarias van a seguir su camino y van a tener otras provincias